Gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. También agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web www.asamblea.gov.ni y a través de nuestra red social en Facebook, Canal Parlamentario Nicaragua. De inmediato les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este jueves 20 de septiembre del año 2018. Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, recibe reconocimiento por su aporte a los artistas nacionales. Policía Nacional presenta a los terroristas Juan Bautista Guevara y Erling Obando que operaban en Managua. Gobierno de Nicaragua y Taiwán realizan primer congreso internacional sobre desafíos y potencialidades de la cadena productiva del cultivo de plátano. Familias nicaragüenses continúan clamando por la paz. Estamos agradecidos con el Dr. Porras, porque él está pendiente de nosotros. De esta manera, la Asociación de Artistas de Nicaragua, Rafael Gastón Pérez, entregó una medalla y un diploma al presidente de la Asamblea Nacional por su interés, precisamente por los artistas nacionales. Miguel Carranza Mena, con el detalle de esta información. Una constelación de estrellas nicaragüenses rindieron homenaje al Dr. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por su aporte de interés en las reivindicaciones sociales de los artistas nacionales. Con un riquísimo derroche cultural en el que participaron reconocidos intérpretes musicales como Gustavo Leitón, Anthony Matthews, Mario Montenegro, la Asociación de Artistas de Nicaragua, Rafael Gastón, entregó una medalla de oro y un diploma en agradecimiento por la solidaridad del titular de legislativo. Sin ser artista, su alma de artista ha florecido dentro de nuestras filas. El Dr. Gustavo Porras ha sido un hombre que ha estado al frente de las más legítimas reivindicaciones sociales de nuestros artistas nicaragüenses. Y su labor es reconocida desde el payasito más humilde de este país hasta el artista más consagrado de nuestro país. Es cuando me expresaban de que iban a dar el reconocimiento. Sin embargo, pues yo estaba confundido porque yo entendía que eso era para los artistas. Yo decía, pues yo ni en el baño canto. Este reconocimiento de los compañeros artistas quiero dedicárselo en primer lugar a Dios como buen nicaragüense, pero también en primer lugar a la figura, a la imagen, a la conducción de Daniel que ha logrado que estemos aquí tranquilos, en paz. Que todos los nicaragüenses vayamos enrumbándonos nuevamente en un sendero, una senda de progreso, de tranquilidad. En este acto de reconocimiento celebrado en el Auditorio Rubén Darío de la Asamblea Nacional, los artistas deleitaron a los presentes con bailes folclóricos y el famoso y aclamado Tulululupasa de Anthony Matus. Es que el doctor siempre apoya las actividades de los músicos. Y teníamos eso que reconocer un día la persona que reconoce a nosotros. Bueno, lo que pasa es que nosotros los artistas somos gente agradecida. Este premio es como un reconocimiento a los sentimientos que él, óigame bien, es como un reconocimiento al sentimiento que él nos ha demostrado en las buenas y en las malas a los artistas nacionales. Siempre que le pedimos su colaboración, el apoyo a nuestros artistas por enfermos, como los viejitos, los que estén, siempre el doctor Gustavo Porra nos ha tenido las puertas abiertas. Yo creo que honor a quien honor merece. El presidente de la Asamblea Nacional dedicó este reconocimiento a las víctimas del terrorismo golpista, en especial a la revolucionaria compañera Benigna Mendiola, víctima de la dictadura somocista y del odio de los golpistas en este 2018. Porra cintó a todos los nicaragüenses a seguirnos enrumbando en la senda del progreso y la paz. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. La Policía Nacional presentó a dos terroristas que sembraron el caos y la destrucción en la capital. Veamos más a través del siguiente informe. Bajo los delitos de terrorismo, secuestro, asalto y daños en la propiedad pública en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, la Policía Nacional presentó a los terroristas Juan Bautista Guevara Carballo y Erling Javier Obando García, quienes cometieron estos delitos en contra de la población de Managua durante la intentona golpista de abril y meses subsiguientes. El 20 de abril del año 2018, el terrorista Juan Bautista Guevara Carballo, junto a grupos de delincuentes golpistas, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, atacaron y causaron cautivosos daños al edificio de la Alcaldía Municipal de Ticuantepe. El 23 de abril del año 2018, ubicaron tranque en el kilómetro 14, carretera Masaya, cometiendo secuestro, tortura, lesiones, asaltos y abatecía a otros delincuentes de armas de fuego y municiones, utilizando motocicleta, causando terror y sosora en la población. Dentro de los resultados de la investigación, tenemos la denuncia de los hechos criminales, la inspección e investigación de la escena del crimen, el peritaje químico de criminalística, con resultado positivo de presencia de productos nitrados en dorsales del terrorista preso, Juan Bautista Guevara Carballo. Erling Javier Obando García es el segundo detenido, quien junto a otros grupos de delincuentes golpistas con arma de fuego se movilizaban en motocicletas el 9 de septiembre en los alrededores del Puente Desnivel de Rubenia y allí atacaron en este sector a otros habitantes. Junto a otros delincuentes, atacaron con armas de fuego, tubos y cuchillos a dos ciudadanos que se transportaban en motocicleta, ocasionándole heridas y golpes, dejándolos inconscientes, destruyendo la motocicleta. Las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario. Las inspecciones y pruebas levantadas por el cuerpo policial contra el referido terrorista, junto al peritaje químico de criminalística, dieron resultados positivos de presencia de productos nitrados en dorsales del terrorista preso. Sumado a ello, se retomaron 20 declaraciones de testigo y reconocimientos que identifican al terrorista como el autor. Ambos acusados serán presentados a las autoridades competentes para que puedan defender su caso. Para el Canal Parlamentario, les informó Elmer Marcia. El Congreso Internacional Desafío y Potencialidades de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano fue organizado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Economía Familiar, y esto acompañado de la Misión Técnica de Taiwán. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en coordinación con el Gobierno de la República de China-Taiwán, desarrollaron el primer Congreso Internacional sobre desafíos y potencialidades de la cadena productiva del cultivo del plátano en Nicaragua, para fortalecer los conocimientos de los productores sobre procesos y experiencias en la producción, transformación y agregación del valor del plátano. Estamos dando un gran paso el día de hoy, porque seguimos compartiendo los conocimientos que va adquiriendo el productor a nivel nacional. Estamos hablando que traemos una estrategia de encuentros, de talleres, de congresos, desde niveles municipales, departamentales, y terminamos con congresos internacionales, nacionales, aquí. Además, Cárdenas explicó que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria desarrolla y promociona innovaciones tecnológicas con el propósito de mejorar los rendimientos productivos del plátano, proyecto que ejecuta en coordinación con la Misión Técnica de Taiwán. Y justamente el día de hoy también queremos promocionar una de las innovaciones o de las tecnologías más grandes que tenemos ahorita, que es el laboratorio de la biofábrica, que tenemos en el CENIA-INTA, que próximamente se va a inaugurar donde estamos produciendo plátano in vitro, tejidos, a partir de tejidos, con el objetivo de obtener plantas sanas y de calidad. Y con esto, optar por el mercado internacional con una mejor calidad de la producción. Seleccionamos plátanos de élites de diferentes productores y usamos los gomos para producir cultivos de tejidos. Y aquí son los procesos para multiplicar las plantas in vitro. Después de los procesos de laboratorios, pasamos las plantas al invernadero para desarrollo mejor. Y después, en este año, regalamos las plantas para los productores en diferentes departamentos. Por su parte, el embajador de la República de China-Taiwán reconoció el trabajo que realiza el gobierno del presidente Daniel Ortega apoyando a los productores nicaragüenses. Sí, primero quiero felicitar al gobierno de Nicaragua de organizar este gran evento en el que los productores y productoras de Plátano puedan tener una oportunidad de compartir las experiencias, conocimientos de los expertos que vienen de diferentes países, de diferentes organismos internacionales, como de Taiwán. Paralelo al Congreso, se desarrolló una feria con la participación de protagonistas del Ministerio de la Economía Familiar que hacen transformación del cultivo de plátano. Con imágenes de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. ¿Y cómo se preparan las escuelas públicas de nuestro país para participar en el segundo ejercicio de protección de la vida este 2018? Miguel Carranza nos tiene la respuesta a través del siguiente informe. Los estudiantes y maestros de los colegios públicos de Nicaragua se están preparados para ser parte del segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas, señaló el diputado José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Bueno, hemos insistido en que todos los nicaragüenses deben de practicar, deben de ejercitarse, deben de conocer y en el caso de educación, el 1.700.000 personas, porque son estudiantes, son niños, son niñas, son jóvenes, son adultos, maestros y maestras, pero que todos tenemos que estar preparados. Entonces, en este sentido, el ejercicio es nacional, participamos todos y todas los que estamos involucrados en el sistema educativo, pero no solamente en el sistema educativo, aquí tenemos que practicar todo, la población, los centros de trabajo, todas las jornadas que tenemos que hacer para ir previendo y teniendo en cuenta que la práctica, el ejercicio y el conocimiento es lo que te va a permitir enfrentar una situación de multiamenaza o de situaciones que se nos puedan presentar en cualquier momento en este país. Somos un país que tenemos altos niveles de vulnerabilidad y que por lo tanto debemos estar alerta, prevenidos y siempre alerta para preservar la vida. El diputado Cepeda recordó que la práctica y el entrenamiento nos ayudarán a saber dónde acudir al momento que se presente un fenómeno natural en nuestro país, el cual es vulnerable a estos. A este segundo ejercicio de protección de la vida se suman asociaciones de comerciantes y la comunidad evangélica en sus distintas denominaciones. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Familias nicaragüenses ven restituidos su derecho a la tenencia de la propiedad es todo al obtener sus títulos de propiedad. Veamos más a través del siguiente informe. Familias capitalinas que esperaron por más de 30 años su título de propiedad recibieron este documento jurídico que les da legalidad al terreno donde han habitado con sus familias. Servidores públicos de la Procuraduría General de la República entregaron 79 títulos de propiedad de un estimado de 579 que se tiene previsto en esta semana, esto en Ciudad Sandino y en barrios del Distrito 3, entre los que destacan Lomas del Sur, San Judas y El Pantanal. La gente nos está recibiendo alegres, contentos y satisfechos, alegres con el gobierno por estarle dando este beneficio, esperado por tanto tiempo. Esto expresó Marlon Cuaresma, quien es técnico de la Procuraduría General de la República. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa, al volver les estaremos ampliando sobre el informe que ha presentado la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. Ya volvemos. La Alcaldía de Managua continúa abriendo espacios y oportunidades para los amantes del deporte. Te gustaría formarte en la Academia de Natación del Complejo de Piscinas Michelle Richardson. Inscríbite y recibe clases en la modalidad de lunes a viernes o fines de semana, en las piscinas mejor equipadas de la región. Aprende o practica la natación en el Complejo de Piscinas Michelle Richardson. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. La Alcaldía de Managua. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Los principales temas abordados por nuestra vicepresidenta se los presentamos a continuación en el siguiente reporte que Miguel Carranza no ha preparado. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, invitó a todos los nicaragüenses a ser parte del segundo ejercicio de protección de la vida de este 2018. Desde las 10 de la mañana, todos los que nos sentimos responsables de nuestra seguridad, de la seguridad de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros abuelitos, las personas con discapacidad, nuestros niños y niñas, participamos en este ejercicio al que nos hemos convocado para protegernos, para aprender a protegernos mejor en un país como el nuestro, altamente vulnerable. Y queremos agradecer la disposición que hemos encontrado en todo el país a participar activamente el día de mañana, aprendiendo a protegernos mejor. La compañera dio a conocer un comunicado del gobierno de Nicaragua felicitando el encuentro entre los presidentes de Corea del Sur y Corea del Norte. Y nuestro gobierno también da la bienvenida a la declaración conjunta de septiembre de Pyongyang que los dos líderes coreanos acordaron para prevenir las acciones militares hostiles y continuar mejorando las relaciones intercoreanas. El gobierno de la República de Nicaragua ha apoyado siempre la desnuclearización de la península coreana mediante el diálogo y la comunicación estrecha entre las autoridades de ambas partes, apoyado los intercambios civiles y las medidas para la erradicación de la tensión militar. Cabe destacar el compromiso del señor presidente Kim Jong-un sobre el desmantelamiento permanente del sitio de prueba del motor de misiles y la plataforma de lanzamiento. En su comunicación con el pueblo de Nicaragua, Murillo informó que se inaugurarán seis parques en los distintos distritos de Managua y se entregarán más de 3.000 sillas de ruedas en todo el país en las próximas semanas. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Nacal invierte 43 millones de córdobas en la compra de un amplio stock de maquinarias. Además, el ingeniero Hermín Barreda, presidente ejecutivo de Nacal, informó que iniciarán el proceso de reposición de 2.500 tapas de manjoles, estas fabricadas de materiales no reciclables. Con el objetivo de darle rápida respuesta a la población ante los percances que perturben la fluidez del suministro de agua potable, Nacal invirtió 43 millones de córdobas en la compra de un amplio stock de repuestos y maquinarias, explicó el presidente ejecutivo de esta institución, ingeniero Hermín Barrera. Como son motores, como son tuberías y accesorios, esto significa que nosotros, además del stock ordinario que mantenemos, lo fortalecemos hasta tener prácticamente una cantidad de más de 130 motores de diferentes capacidades, bombas, transformadores, tuberías, accesorios, que nos permitan realmente, en el caso más grave que nos sucede a nosotros, que después de una tormenta eléctrica o de una fluctuación de energía, se quema un equipo, tener prácticamente, ir a sacar de nuestra bodega, ir a hacer nada más la reposición y no iniciar en ese momento un proceso de compra que por la ley te tarda 45, 50 días y esos días podría estar una familia, un montón de gente sin agua potable. Entonces, previendo eso, siempre hemos tenido nosotros el cuidado de mantener ese stock de materiales y es precisamente lo que estábamos compartiendo el día de hoy. El ingeniero Barrera también informó que ante el masivo robo de tapas de manjoles fabricadas de metal, la empresa procederá a la reposición de tapas de material no reciclable en al menos 2,500 pozos de visita en toda Managua. Estamos asegurando una buena cantidad de tapaderas para nosotros, en primer lugar, las que se están robando, sustituirla en el menor tiempo posible, pero además, ya en el mediano plazo, un plan que venimos ejecutando para hacer una sustitución de estas tapas metálicas por tapas de este tipo de material no reciclable para realmente comenzar a eliminar ese flagelo, que si ya alguien se roba esa tapa, evidentemente ya es un tema ya de, decía yo, de estar atentando contra la vida, es prácticamente un, además de robarse la metal y que es un delito, pero además este ya sería, ya con alevosía, con ventaja, porque lo que estoy buscando es perjudicar a alguien, porque ese material no funciona para más nada que para ese tipo de, para ese objetivo que tiene que es la tapa. Las autoridades de NACAL hacen un llamado a la población para que reporten a la empresa o a la Policía Nacional este tipo de delitos que atenta contra las familias que se desplazan por las calles de la capital. Con cámara del Esther Mora, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Natrel dio a conocer proyectos de desarrollos y ejecutados durante la última semana para llevar luz eléctrica a las zonas rurales de nuestro país, esto sobre todo en las zonas de difícil acceso. Veamos más a través del siguiente informe. El presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Natrel, dio a conocer el avance en electrificación en todo el territorio nacional a lo largo de la semana, comprendida del 13 al 19 de septiembre. Del 13 al 19 de septiembre, nuevamente, verdad, como le hemos hablado, estamos en el centro norte, en la costa del Caribe de nuestro país, que son las zonas más alejadas donde tenemos la cobertura más baja. Estuvimos en Rosita, en Rosita, en Vicente, Cisle 1 y Cisle 2. Después pasamos a Huaco, Santa Lucía, el Cebollín, para después pasar a Nueva Segovia. O sea, siempre hemos mencionado que estamos a nivel nacional en los diferentes lugares del país. Cerramos con 185, 185 viviendas y 1,047 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica. Mansell mencionó que para esta semana se va a instalar el servicio de energía eléctrica a más de 600 viviendas en zonas rurales de todo el territorio nacional. Del 20 al 26 tenemos una semana bastante importante con más de 3,000 hermanas y hermanos que van a tener acceso a la energía eléctrica, más de 600 viviendas electrificadas. En esta semana que estamos arrancando hoy, día 20, más las 1,047, casi nos acercamos a las 5,000 hermanas y hermanos con acceso a la energía eléctrica y aproximadamente acercándonos a las 1,000 viviendas electrificadas en estas dos semanas. Ese es el trabajo que ha venido haciendo nuestro gobierno. Seguimos cumpliendo con el mandato de nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario que es electrificar Nicaragua. En lo que va del año, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica ha instalado 21,000 luminarias además de estos proyectos eléctricos. En Atrel continúa instalando fibra óptica para que todas las familias tengan internet. Con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Importante los avances obtenidos a través de la electrificación de todo nuestro país. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Prevengamos, mitiguemos y preparémonos juntos y organizados para una vida segura. Este viernes 21 de septiembre saquémosle paso al riesgo participando en el segundo ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a partir de las 10 de la mañana. Pongamos en práctica nuestro plan multiamenazas y verifiquemos que la organización del barrio o comunidad responde a la realidad donde vivimos y las situaciones de emergencias. Participemos todos y todas este 21 de septiembre por el derecho a una cultura de prevención. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED. Juan Santa María costarricense, miembro del ejército dirigido por Juan Rafael Mora incendió el mesón de Rivas donde se atrincheraron las tropas de Walker muriendo en la acción. Nicaragua lo declaró héroe nacional en octubre de 1982. Gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestro sitio web www.asamblea.gov.ni y también a quienes nos están viendo a través de nuestra red social en Facebook Canal Parlamentario Nicaragua. Continuamos con nuestras informaciones y queremos decirles que se ha presentado el documental del tradicional Baile de las Negras de Monimbó con el que se busca reproducir la cultura y tradición de la cuna del folclore nicaragüense. En la Sala Gusto C. Sandino del Palacio de la Cultura con los bailes y danzas culturales de Masaya la cuna del folclore nicaragüense inició la presentación oficial del documental folclórico del baile tradicional Las Negras de Monimbó con el que se busca rescatar la cultura de los monimboseños. Después de 12 años de trabajo en Monimbó decidimos recopilar toda la información y crear un video documental que el día de hoy le estamos entregando al pueblo de Nicaragua donde plasmamos nuestras raíces costumbres y tradiciones en lo que nos retrocedemos en el tiempo a 1834 lo que significó el baile folclórico tradicional Las Negras con máscaras negras de madera con su atuendo característico de traje formal desastre y su donosura al bailar su parsimonia su lencitud con todo su sus características folclóricas apegándonos a nuestra tradición. Además Amílcar agregó que para la elaboración del documental se contó con la valiosa participación de historiadores y personajes de Monimbó Participó Flavio Estuardo Gamboa historiador el ministro de cultura arquitecto Luis Morales Alonso el director de la escuela nacional de danza William Herrera Enrique López el director de la casa de cultura que ya falleció pero quedó grabado en este video A la presentación asistieron representantes del consejo de ancianos de Monimbó quienes enérgicamente manifestaron que inician las fiestas patronales de Masaya con la bajada de San Jerónimo Hay quienes quisieron y dijeron no haber fiestas patronales en Masaya No Fiestas patronales hay y van a haber Los invitamos hoy a la bajada del doctor San Jerónimo a las 2 de la tarde y Masaya está de fiesta Masaya inicia su alegría sus tradiciones Monimbó los invita diciendo con aquel estribillo Monimbó tierra bendita donde el indio habita y lo invita a vivir en paz la paz que tanto queremos la paz que tanto necesitamos se la pedimos a Jehová Dios y al doctor San Jerónimo El documental ya se encuentra a la venta en el Instituto Nicaragüense de Cultura y en el Museo Comunitario de Monimbó con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz Los diputados miembros de la Comisión de Turismo se integrarán a las actividades de promoción turística que se desarrollarán en los departamentos de los cuales son originarios Miguel Carranza nos cuenta cómo van a realizar todo esto veámoslo a través del siguiente informe Los diputados de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional se sumarán a todas las actividades de promoción turística en el país con el fin de fortalecer este rubro que está renaciendo luego de la intentona golpista en la reunión en la reunión de ahora el primer punto era como todos tenemos es revisar el digesto jurídico vamos bien estamos avanzando con el equipo técnico y ahí nomás dar a conocer las actividades turísticas que debemos de estar todos los diputados integrados en el territorio y en la base que es desarrollo social y económico del país no poder ser un diputado que venga aquí solamente a legislar sino que también veamos cuáles son sus problemas en qué podemos hacer enmienda a una norma a una ley qué podemos hacer nosotros en corrección a una mesa de trabajo entonces han venido una serie de actividades que el turismo no se ha detenido ahí están las fiestas patronales ahí están las convenciones ahí están los seminarios ahí están los talleres ahí están nuestras hípicas ahí están o sea todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el turismo en su cultura en su gastronomía en su historia en este encuentro los diputados de la comisión de turismo hicieron una invitación a los nicaragüenses a participar este fin de semana en el primer festival gastronómico internacional que se estará desarrollando en el centro de convenciones Olof Palme más de 20 países llegan por 21, 22 más de 20 países donde vamos a ir todos en hermandad todos en solidarización todos a apoyarnos para que Nicaragua vuelva a surgir entonces vamos a revisar nuestra yo voy a revisar en otras palabras venimos que es lo que aporta que es lo que hace X país de estos 20 y pico que vinieron bueno vamos a ver su cultura donde está su folclor su alimentación su gastronomía eso es bueno que son diferentes a los otros países estos países que nosotros vamos a a invitar y que prácticamente ya están aquí en su mayoría hablando de países que participan como Argentina Bolivia Corea Colombia Cuba Taiwán Ecuador El Salvador España Guatemala Honduras Irán Italia Japón México Panamá Palestina Perú República Dominicana Rusia Tailandia Venezuela Venezuela y por supuesto Nicaragua y lo que falta que se integra Este órgano legislativo confía en que el sector turismo volverá a ser uno de los principales rubros de desarrollo de la Nicaragua que quiere paz Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Miro Se estima que casi el 50% de la población adulta de Nicaragua sufre de obesidad según cifras de la Organización Mundial de la Salud lo que conlleva el padecimiento de enfermedades cardiovasculares diabetes y hasta cáncer es por eso que el ministro de salud llama a las personas a cambiar sus hábitos alimenticios así como a hacer ejercicios veamos más ampliación en la siguiente nota El estudio de la Organización Mundial de la Salud realizado en 2016 indica que el 49.4% de la población adulta en Nicaragua padece sobrepeso mientras en los niños menores de 5 años solo el 6,2% sufre esta condición La obesidad es una de las enfermedades una de las causas que produce enfermedades crónicas no transmisibles es una las enfermedades crónicas no transmisibles la estamos viendo en nuestro tiempo como lo más común y lo que más se atiende la obesidad viene a ser el exceso de grasa corporal que el paciente acumula ya sea por malos hábitos de alimentación por sedentarismo porque no hace actividad física entonces todos estos factores van haciendo que el paciente vaya teniendo primero sobrepeso y después obesidad Esta especialista en nutrición llama a los nicaragüenses a cuidar sus hábitos de alimentación Tenemos que tener una alimentación adecuada en la alimentación adecuada tenemos que incluir todos los grupos del alimento carbohidratos proteínas grasas alimentos protectores que en este caso serían las frutas y los vegetales eso que son mayor fuente de fibra vitaminas y minerales entonces un paciente tiene que consumir todo este grupo de alimentos tratar de que su plato incluyan todos esos alimentos para que él pueda tener tanto buena absorción de nutrientes y no esté porque en estos pacientes también vemos carencia de nutrientes tienen obesidad pero a la misma vez tienen carencia ya sea de hierro de ácido fólico vitamina A de yodo entonces tenemos también que meter en la alimentación alimentos que vayan a nutrir al paciente Además se recomienda caminar media hora al menos tres veces por semana para evitar enfermedades cardiovasculares diabetes e hipertensión con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro miles de nicaragüenses se congregaron en las plazas rotondas de Managua para conmemorar el 62 aniversario de la gesta histórica del poeta y periodista Rigoberto López Pérez quien un 21 de septiembre de 1956 ajustició al dictador Anastasio Somoza García asimismo los manifestantes y proclamaron por la paz se proclamaron por la paz y la justicia en Nicaragua veamos más a través del siguiente informe rotonda a rotonda plaza a plaza miles de nicaragüenses se congregaron en Managua para conmemorar el 62 aniversario de la gesta histórica del poeta y periodista Rigoberto López Pérez quien ajustició al dictador Anastasio Somoza García un 21 de septiembre de 1956 quien ofrendó su vida por la libertad de Nicaragua El día de hoy nosotros estamos haciéndonos presentes en cada una de las rotondas de acuerdo a una orientación específica del pueblo que es conmemorar la gesta histórica del héroe nacional Rigoberto López Pérez en el marco de esta conmemoración el pueblo se hace presente también pidiendo justicia en estos tiempos de renovación de compromiso sandinista por la lucha por la libertad por la soberanía nacional recordamos a Rigoberto y a todos los héroes y mártires de nuestra revolución por el coraje por el valor que nos enseñaron ese es su legado Sandino comenzó la historia de dignidad en esta nueva etapa de la historia del país y Rigoberto la retomó como mujer y como joven la verdad es que es para seguir en la lucha para seguir en estos movimientos de paz para ver que toda la lucha que hicieron nuestros héroes y mártires tuvieron una razón seguir y continuar con la lucha revolucionaria la militancia sandinista también pide justicia y reparación para las víctimas del golpismo nosotros estamos aquí reunidos porque queremos exigir que se haga justicia contra estos golpistas esta revolución es para siempre porque el rico siempre va a ser rico siempre el rico nunca va a decir vamos a darle un escaño al pobre el rico hace su plata y él siempre va a tenerla nosotros tenemos que luchar por lo que la revolución nos ha venido dando los y las nicaragüenses piden justicia y paz y reafirman su compromiso con la revolución popular sandinista y su apoyo al buen gobierno de los pobres que preside el comandante daniel ortega y la compañera rosario murillo con cámara de wendell noguera informó para el canal parlamentario jonathan castro es momento de hacer una nueva pausa ya volvemos terremoto tsunami inundación o deslave son amenazas de la naturaleza y debemos estar preparados para saber si tu plan multiamenaza es el adecuado te invitamos a participar este viernes 21 de septiembre en el segundo ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a partir de las 10 de la mañana verifiquemos que la organización del barrio y la comunidad responde a la realidad donde vivimos y las situaciones de emergencia saquémosle paso al riesgo previngamos mitiguemos y preparémonos juntos y organizados para una vida segura gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del SINAPRED Nicaragua Nicaragua cuenta con diversas playas de anidación de tortugas marinas destacando los refugios de vida silvestre de la flor en Rivas y Chacosente en Carazo arriban a estas playas cinco especies de tortugas marinas entre ellas lapas lama cabezona tora verde y caray las tortugas marinas son especies milenarias que se encuentran en peligro de extinción es nuestra responsabilidad cuidarlas y evitar la comercialización y consumo de sus huevos únete a la campaña Yo amo a las tortugas marinas Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena Septiembre Victorioso Nicaragua Siempre Linda En el marco de Septiembre Victorioso el Instituto de la Cultura desarrolló un encuentro con antropólogos historiadores y arqueólogos esto para enriquecer sus conocimientos sobre la batalla de San Jacinto más detalles a través del siguiente reporte A fin de enriquecer conocimientos sobre la emblemática batalla de San Jacinto el Instituto Nicaragüense de la Cultura desarrolló un encuentro con arqueólogos y miembros de la Academia de Geografía e Historia Nicaragüense el cual estuvo a cargo del investigador y arqueólogo doctor Ramiro García quien compartió su análisis e interpretación de esa gesta heroica una forma metodológica filosófica de proporcionar nuevos conocimientos a la sociedad pero esos conocimientos ese yato de información está vinculado a la historia de Nicaragua la epistemología es precisamente eso cambiar buscar un método que permita el conocimiento de la sociedad el conocimiento de la gente que permita que la gente que está vinculada al quehacer cultural histórico arqueológico antropológico tenga mayor información sobre la verdadera historia del país sobre la guerra nacional que es lo que estamos lo que se está celebrando pues en el mes de septiembre en ese sentido el doctor citó una serie de eventos que influyeron en la descolonización del país tienen que ver otros elementos como por ejemplo la ruta del tránsito que nació también con la ruta del oro y también tiene que ver las ideas del canal interoceánico la llegada de Vanderbilt por San Juan de Nicaragua o Grey Town por el sur William Walker como una estrategia para dominar el territorio del país son invasiones de eso estamos claros que las pretensiones de las grandes potencias siempre han sido invadir al país tenerlos ahí en conflicto el intercambio de estos conocimientos contribuye a la reconstrucción de la historia de la batalla de San Jacinto con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz Más de 400 familias del barrio Arge Sequeira de Managua fueron beneficiados con la feria de salud en la que recibieron atención médica y les realizaron además exámenes veamos más detalles a través del siguiente informe Más de 400 familias habitantes del barrio Arge Sequeira fueron protagonistas de una feria en la que se brindó atención médica entretenimiento para los niños realización de exámenes y en la que no faltó la venta de alimentos y verduras a precios solidarios la feria se realizó con el apoyo de la comunidad organizada quienes colaboran en el desarrollo de la misma facilitando el espacio necesario para la instalación de las clínicas además de las atenciones médicas se realizaron cortes de cabello completamente gratis y hubo piñatas llenando de alegría a los más pequeños en saludo a septiembre victorioso se agendaron 130 jornadas médicas en la capital donde diariamente brigadistas y médicos estarán visitando a las familias para llevar atención gratuita y de calidad hasta los hogares para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz a continuación les presentamos nuestro segmento lo viral el cual contiene algunos de los videos más populares y curiosos publicados en las redes sociales un fan de la artista brasileña Xuxa de nombre Hernán Mondragón quien había pronosticado un infarto si volvía a ver a la actriz murió tras cumplir su sueño en el aeropuerto de Buenos Aires el hombre visiblemente emocionado se descompuso de la emoción y fue entendido por personal del mismo aeropuerto que no pudo hacer nada por evitar su fallecimiento lugareños peruanos se encuentran conmocionados tras el nacimiento de un perro con dos cabezas el perrito nació en la ciudad de Bagua, Perú en un parto de siete cachorros de la perra llamada Osa el video del pequeño animal se ha vuelto viral en Youtube para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena Madres de héroes y mártires del distrito 3 de Managua recibieron su paquete de alimentos el cual representa un apoyo sustancial a la economía de cada familia protagonista veamos más a través del siguiente informe Madres de héroes y mártires del distrito 3 de Managua recibieron este jueves paquetes alimenticios que envía el gobierno a través de la promotoría solidaria de juventud sandinista los paquetes alimenticios que reciben las madres de héroes y mártires contienen arroz azúcar frijol aceite espagueti cereal y otros productos de necesidad básica los jóvenes de la promotoría solidaria con mucha disposición recorrieron cada uno de los barrios de este distrito haciendo la entrega de los paquetes y llevando así alegría y tranquilidad a muchas familias de escasos recursos económicos para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz importantes las acciones en las que se involucra nuestra juventud en beneficio de la población y de los menos favorecidos de inmediato les dejamos con los titulares correspondientes a este jueves 20 de septiembre del año 2018 presidente de la asamblea nacional doctor gustavo porras recibe reconocimiento por su aporte a los artistas nacionales policía nacional presenta a los terroristas Juan Bautista Guevara y Erling Obando que operaban en Managua gobierno de Nicaragua y Taiwán realizan primer congreso internacional sobre desafíos y potencialidades de la cadena productiva del cultivo de plátano familias nicaragüenses continúan clamando por la paz a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este noticiero les agradecemos su compañía y les invitamos a que se queden en sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes elber marcia un saludo y Gracias por ver el video.